Exacto. Oye, vamos entonces a hablar. Ay, ay, ay. Llegó este tema macabrón. Gloria Trevi. Gloria Trevi. Estrenaron cinco capítulos más. Ya faltan solo cinco para que termine la bioserie en VIX. Estamos hablando del capítulo cuarenta y uno al capítulo cuarenta y cinco, donde estamos viendo la etapa donde ella es encarcelada en Brasil y ella decide embarazarse de nuevo. A pesar de que las circunstancias eran pues nada factibles porque había, no había visita conyugal, no había una vigilancia constante. Ella investiga sobre la posibilidad de inseminación artificial, no? Y aunque suene disparatado, pues lo logró. No se sabe lo que pidió porque en los capítulos anteriores se ve que ella pidió una larga lista de cosas para esa inseminación. No se sabe exactamente qué fue lo que solicitó, o sea, con qué artefactos se hizo la inseminación, no? Ella le pregunta a una doctora, a una ginecóloga dentro de la cárcel y la ginecóloga le dice, pues prácticamente es imposible, no? Pero, pero, pues a lo mejor sí. Y pues sí. Y de quién fue? De Sergio Andrade. Y esto sucede, esta inseminación que se auto hace, no? De ella se auto insemina. Insemina. Esto se, esto se hace justo en medio del escándalo sobre el cuerpo de Ana Dalai. O sea, es en medio de cuando Liliana Regueiro decide hablar con TV Azteca, con la reportera Laura Suárez. Y decirle, efectivamente, yo me deshice del cuerpo, yo lo tiré en el río. Y ella va, se presenta ante las autoridades mexicanas, las autoridades mexicanas le dicen, esto aquí no nos compete, esto no nos interesa. Va y se presenta ante las autoridades brasileñas, hacen un seguimiento, hacen como una recreación de los hechos, donde ella vuelve a donde lo tiró al cuerpo. Y le dice a la policía, pues esto es así, 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 aquí la tiré y aquí tiré las bolsas, no? Y nuevamente, nuevamente en esta serie, Gloria Trevi pone a María Raquenel como una de las responsables, tal vez, de quitar las huellas dactilares. ¿No? A la bebé. Sí. Otra vez. O sea, aunque María Raquenel ha dicho, porque esa es una cosa que María Raquenel ha comentado, que ella de alguna manera lo aclaró con Gloria, que se reunieron, que a Gloria le quedó claro que ella no había hecho nada, que Gloria lo iba a aclarar en una entrevista. Pues Gloria en la serie es muy tajante, ¿no? Porque cuando se enfrenta a ella, ¿no? Ella le dice cómo pudiste y él le dice, pues ella, el personaje de María Raquenel, que aquí se llama Alicia, le dice, pues es que Sergio, tú sabías que era así o sí lo que nos ordenaba, ¿no? Y este, y perdón, y que no sé qué. Pero otra vez lo dan a entender, Jesús. Dan a entender que ese cuerpo se fue con las huellas dactilares borradas, ¿no? Por si encontraban el cuerpo. Por si encontraban el cuerpo no pudieran rastrear y llegar a ellos. Eso es lo que se dice ahí. También vemos cómo supuestamente la acosa un delegado, le llaman, un delegado en la prisión, que constantemente cuando ella va y está frente a él, él se quita la camisa, le agarra la pierna, le dice que su matrimonio no funciona, que él está muy solo, y ella se siente acosada. Y que este acoso lo ve, lo descubre un narcotraficante que está en la misma prisión y que la defiende y amenaza con volarle la cabeza a este sujeto, al delegado. Exacto. Es que según lo que vimos en los capítulos, se repasaron muchas cosas muy fuertes en la prisión, en la primera que estuvo sobre todo. Sí, en la primera, porque fueron dos. Mítines, hasta intentos de violación. En una escena se ve como que antes de mandarla a la otra cárcel, el director se quiere vengar de ella y le manda a unos tipos ahí, pero otros la defienden, otros que sí la querían. Es que se supone que a nivel legal lo correcto hubiera sido, por el proceso que ellos vivían y todo, no estar en prisión en Brasil. Ellos tendrían que haber estado en una casa bajo arraigo, una casa de seguridad de la policía de Brasil. Pero las casas de seguridad estaban llenas. Entonces, por eso es que los mandan a una prisión mixta. Pero lo interesante aquí también es cómo empieza a abrir los ojos ella y también María Raquenel, que es Alicia, ¿no? Sí. A Sergio Andrade ya no lo quiere ni ver en el capítulo segundo que estrenaron hoy. Por lo de la niña, en ese momento se le cayó la venda de los ojos, lo dice ella al final y sintió lo que nunca había sentido. Odio hacia Sergio Andrade. Sí, ella usa una palabra que dice que lo que se puede describir en ese momento, cuando ella tiene este conocimiento de que su hija no tuvo cristiana sepultura, lo que sintió fue una rabia absoluta, ¿no? Y se nota, porque además el personaje es interpretado por Scarlett Gruber, que lo hace increíblemente bien, y te transmite esa rabia y ese rencor que le nace ese día por Sergio, ¿no? Diciéndole, pues es que, o sea, ¿dónde está mi hija, no? Y sobre todo porque vuelven a presentar todo lo que Alicia, el personaje de Alicia, que es Mari Boquitas, ocultó, ¿no? Lo que fue el hecho de que la metieron sin ropa, en la bolsa, sin este su Cristo, su Cristito, que ella, Gloria, le había dado el Cristito para que la enterraran con el Cristo, porque, pues obviamente quería que su hija tuviera la cristiana sepultura, y eso lo ocultó María Raquenel, ¿no? Ella no le dijo en qué condiciones la habían metido a bolsas de plástico, como cuando desechas basura. Pues así lo dice, la aventaron como si fuera basura. Porque así le, así, pero te fijas que él ya lo había hecho con la perrita, que ella quería darle también su sepultura, y la agarraron también en bolsas y la aventaron a un bote y ella fue y rescató, pero, pero... Y le dio Cristiana. Y le dio todo mejor Cristiana sepultura el perrito que era la niña. Este, y bueno, vemos como también la mamá de Gloria se impacta muchísimo con la ceguera que tiene Gloria en ese momento. Él como cuando le dice, estoy embarazada, le dice, eres una estúpida, le dice de doña Gloria Ruiz, ¿no? Es una estúpida Gloria, como, o sea, cometiste un delito, porque no hay visita conyugal, no puedes caer embarazada. Pero aparte de ese tipo, ¿no? Que se embarazó a tantas y menores y de todo, y todo el medio de acusaciones y de todo lo que estaban viviendo. Hay varios datos inéditos. Esto yo nunca se había revelado, que doña Gloria se encuentra, que en una de sus visitas, se topa con Andrade y le dice, eres un malnacido. Y él voltea con una soberbia. Pero ese encuentro no lo sabíamos, ¿no? No sabíamos que ella realmente ya aborrecía a Sergio cuando ya estaba ella en Brasil visitándolos, ¿no? Eso porque públicamente no lo externaba. Eso nunca lo externó. Otra exclusiva de la serie es esta llamada que tampoco conocíamos entre Karina Yapor y Gloria Trevi. Cuando Karina Yapor escribe el libro Revelaciones y narra que, pues, ella no sabía si querían matar a la niña, ¿no? Porque lo da a entender, ¿no? Eso lo da a entender en su libro. La semana pasada les leí una parte y cómo también da a entender otras cosas sobre el cuerpo. Pues, Gloria se comunica con ella de Brasil a Chihuahua y le canta su precio, ¿no? Ni siquiera la deja hablar. Solo le dice, eres de lo peor. O sea, ¿cómo puedes lucrar con mi hija? ¿Cómo puedes hacerme este daño, no? O sea, tú sabes lo que esto me dolió a mí, lo que me provocó a mí y cómo te atreves. Y esa llamada tampoco. Ni Karina lo dijo nunca en una entrevista, ni Gloria lo había dicho, ¿eh? La llamada entre Karina Yapor y Gloria Trevi a distancia para hablar del tema de la hija. Se ve lo de la visita a Cristina, este video que es muy viral, ¿no? De cómo las chicas van al show de Cristina en Florida y cómo en el hotel, pues, se enteran de datos por medio de Liliana Regueiro, ¿no? De datos sobre lo del cuerpo de Ana Dalai, ¿no? También recrean un poco y pasan parte de la entrevista original de Gloria Trevi con Adela Micha. Cuando Adela le pregunta, ¿dónde está tu hija? No sé. Y le dice, eso quisiera saber. Eso es lo que contesta la tele. Le dice al oído, eso es lo que yo quisiera saber. ¿No? Se lo dice al oído. Pero también el desgraciado, el Sergio Andrade, cuando le preguntan lo mismo, dice, pregúntenle a Liliana Regueiro. Le avienta la pelota. Le avienta la bronca a ella cuando él fue el que ordenó que la desapareciera. ¿Y qué tal lo de Cati Godoy? O sea, Pati Chapoy. Cati Godoy. A ver, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas que yo te lo platiqué hace unos programas que tú no sabías ese dato? Ajá. Que yo te dije, oye, dígate que Pati iba a entrevistar a Sergio y a Gloria, ¿no? Los iba a ir, los fue a entrevistar a Brasil. Le habían dicho que sí. Viajó a Brasil y la dejaron plantada. ¿Te acuerdas? Pero no sabíamos lo de que sí llegó a la cárcel. Ajá. Yo me acuerdo mucho porque yo veía, en esa época yo veía ventaneando diario. Ajá. Y lo que me acuerdo es que Pati Chapoy lo anuncia. ¿Ok? Como exclusivo. Sí. Y cuando ya no lo logra, haz de cuenta que nunca existió. O sea, ya no lo vuelve a mencionar. Y entonces se van en contra. Y vuelven al ataque, ¿no? Ahí es la época de lo de Anadalai, justo. Y entonces, ahora aquí se confirma, ¿no? Nos ponen que Sergio Andrade la hace ir a Pati Chapoy a Brasil, que la revisen, porque ya ves que para entrar a las cárceles, pues te revisan muchísimo en todas las cárceles. Más esa que era de alta seguridad. Y entonces hace que pase por esas humillaciones constantemente y nunca le da la entrevista. Sí, porque dice que venga mañana y le va a tocar la misma revisada. Ajá. Y también voy a estar enfermo. Exacto. Pero por lo que entiendo, la entrevista solo era con él. No con la Trevi. No. Por lo que se entiende ahí, el encuentro solo estaba pactado con Sergio Andrade. Ajá. Y nunca existió. O sea, el encuentro, el último encuentro, digamos, sí, de Pati y Sergio fue cuando presentaron a Gloria en conferencia de prensa con TV Azteca, ¿te acuerdas? Ese fue el encuentro público y de ahí ya después las llamadas las hacía Gloria. Jorge Carvajal hace como dos, tres años reveló que Pati visitó a Sergio en su escuela, en la escuela esta que puso en Morelos. Ya después. Sí. Que sí fue, que sí estaba muy blindado toda la seguridad para que no hubiera cámaras ni no se captara nada porque le pidió que fuera intermediario en la demanda. Ajá. Y él no aceptó, obviamente. Pues lo que le dijo creo que fue que pues Gloria no, no iba a dar paso atrás. Ah, ok. Ajá. Eso lo dijo Jorge Carvajal hace como tres años en primicia. Lo cual no dudo, eh. No dudo. Si fueron muy amigos durante una época de sus vidas, se conocen perfectamente bien. Claro. Este, ¿qué más vimos en estos capítulos? Que solo vimos dos y es toda esta información. porque yo la estaba oyendo, yo estaba trabajando y tú la estabas viendo. Bueno, bueno, pues. Me alcancé a oír. Este, ah, bueno, da luz. Ah, sí, pues tiene el niño. Da, da a luz Ángel Gabriel, en medio de muchos rumores, culpan a mucha gente, culpan al delegado, culpan al narco, a otro narco también, lo culpan de, de, de haber este, lo obligan a firmar una carta, ¿no? Sí. Las autoridades brasileñas, y ella, pues, ahora sí que se hace loca, se hace loca, en aquella época, y no, y no lo dice, ¿no? Pero bueno, recientemente ha comentado que, que le pidió permiso a Ángel Gabriel de revelar su, su origen, y Ángel Gabriel, le, ¿cómo se llama? Le dio el permiso. Se lo autorizó. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, tenemos muchos mensajitos, tenemos, eh, 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 que hay, que ya se van, porque estamos hablando de la Trevi. ¿Cómo, hombre? Pues si está, va, quédense. Dice por aquí, Mario odiaba y envidiaba a Gloria, al igual que a Lina y Karina, nos dice Vale Hernández. La serie es real, dice Vale Hernández, también. Ah, es que hay muchos, este, pues sí, mucho, mucho que se dice de estos pleitos, entre ellas, que ya aún liberadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando van al show de Cristina, entre ellas, alegan, ¿no? Ajá. Entre ellas, se pelean también, y se dicen sus cosas, porque Liliana Regueiro, siempre vio, y ha seguido viendo a Gloria, como una víctima, y las demás, no estaban tan de acuerdo. Sí, porque a mí, lo que me extraña es, ya lo hemos comentado, ¿no? Si desapareció el cuerpo de la niña, ¿cómo le puede seguir hablando? ¿Cómo puede, eh, perdonarla? Sobre todo, porque tiene la duda, ¿no? Según lo vimos en la serie, si le cercenaron las, huellas digitales. ¿no?